Y el tema que va a tocar a continuación es la fertilización nitrogenada. Hoy en día la fertilización nitrogenada hay bastantes puntos dispares. Uno es gente que no le gusta fertilizar mucho nitrogeno, otro es que sí aplica mucho nitrógeno. ¿Qué errores se cometen cuando estamos hablando de fertilización nitrogenada? Primero, cantidad. No es lo mismo la cantidad que se requiere en los diferentes países en Chile y tampoco sacar conclusiones de lo que se aplica en otros países y tratar de aplicarla en nuestra condición particular. Cantidad. Segundo, estados fenológicos. Hay cultivos como el palco que tiene cuatro fertilizaciones en México, dos fertilizaciones en Colombia, dos a tres fertilizaciones en Perú dependiendo del año y en Chile una sola floración. Por lo tanto, las etapas fenológicas son distintas. Tercero, concentración a aplicar. No puedo aplicar ni excesos de nitrógeno, sobre todo que también se lavan, se pierden, es ineficiente, se pierde dinero, a diferencia de los católicos que quedan obtenidos en el suelo y no puedo, y junto con esos excesos aumenta la conductividad eléctrica, por lo tanto, es antagónico, sobre todo en un aumento de floración y cuaja. Y por otro lado, concentraciones bajas, nunca la planta se enteró a pesar de que pueda haber aplicado gran cantidad de fertilizantes, pero la planta con concentración baja no se da cuenta que es nitrógeno. Por lo tanto, empieza un estado de desnutrición. Error que se cometen todos los nutrientes, no podemos hablar de unidad de fertilizante, tenemos que hablar de gramos por metro cúbico, y lo mismo, no podemos hablar de horas de riego, tenemos que hablar de metros cúbicos por riego. Quizás hay que renombrar el concepto de fertiriego, muchas veces, uno se encuentra con personas que piensan que fertiriego es simplemente aplicar el fertilizante a través del agua de riego, por lo tanto, el concepto, desde mi punto de vista correcto de fertiriego, no es caer en un consumo de lujo y en aplicar todos los riegos fertilizantes, sino que hay que aplicar una demanda, repartida en las concentraciones conocidas que se manejan, y están publicadas para todas las especies frutales, de todos los nutrientes, y muchas veces se puede encontrar con la sorpresa que dice, bueno, apliqué mi requerimiento, pero encuentro que tengo que aplicar agua sola. Eso también es fertiriego. ¿Qué otro error hay? Muchas veces hay mucho nitrato precipitado en las vacuolas de la célula, por lo tanto, usted viene a hacer un análisis foliar y esa análisis foliar muestra nitrógeno nítrico también, sobre todo en el análisis Dumas, a diferencia de Heldan, y ustedes obtienen la información equivocada que están con excesos de nitrógeno, cuando mucho de ese nitrógeno está inactivo porque está precipitado dentro de la vacuola. Por lo tanto, es un error adicional que estamos cometiendo en la interpretación, sobre todo si estamos usando solamente una análisis foliar al árbitro. Otro error, fuente fertilizante. Uno puede usar una fuente fertilizante o escoger una fuente fertilizante que sea 100% de nitrato si es que puede usar un nivel de nitrificación, tiene que tener una fracción amoreacal. Y fuente fertilizante, mucha gente elige la más barata, pero obviamente la fuente fertilizante tiene que ir asociada a la calidad de agua de riego y las condiciones que estoy cultivando. Si estoy con excesos de sulfato, no puedo elegir una fuente fertilizante de sulfato. Tengo que optar una fuente de nitrato. Otro error que se puede mencionar en la fertilización nitrogenada, el concepto es manejar relación nitrato-amónio. No es aplicar un 100% de amónio. Eso genera problemas en la planta y en la calidad de fruta. Necesitamos un 70% del nitrógeno como nitrato y un 30% de nitrógeno como amónio en la solución de suelo. Ahí se produce una mayor eficiencia. ¿Cómo hoy día se puede lograr manejar ese balance entre lo que encontramos en la solución de suelo de nitrato y amónio? Bueno, existen los inhibidores de nitrificación. Un inhibidor de nitrificación es una molécula química que no actúa sobre el fertilizante, actúa sobre la inhibición de la actividad de las bacterias que participan en el proceso de la transformación de nitrógeno monácal a nitrato. Es ahí donde uno tiene que trabajar, en inhibir la bacteria. No hay que entender que esto está asociado al fertilizante. Samy Ray, el producto que hoy día comercializa su mitad de lo chile, es un inhibidor de nitrificación que actúa sobre la bacteria, no sobre el fertilizante. Por lo tanto, se aplica en forma separada el fertilizante, al mismo tiempo deja la libertad de ocupar la fuente de fertilizante y amonetal que yo quiera, no sulfato, por ejemplo, como existe en un mercado hoy día. Hoy día se estudió las dosis a partir de las cuales se inhibió la cartera en el suelo. Insisto, no tiene que ver con la cantidad de fertilizantes, sino con la cantidad de inhibidor. Hoy día se habla para inhibir durante 50 días, según los estudios que se han hecho en Chile, de una dosis de 6 litros por hectárea de Samy Ray. Con lo cual se ve que hay inhibición de la bacteria con menos cantidad no hay inhibición de la bacteria. Por lo tanto, si yo quiero lanzar todos estos conceptos que estaba hablando de manejo de concentraciones conocidas para evitar conductividad eléctrica alta y bajas concentraciones de fertilizantes por otro lado, cuando yo hago una fertilización con esos conceptos de forma correcta, me voy a encontrar con la sorpresa que si el inhibidor va asociado al fertilizante nunca va a valorar una cantidad mínima para inhibir las bacterias. Por eso es que la tecnología Samy Ray se aplica solo un golpe de 6 litros por hectárea porque estamos hoy día viendo, es un producto que seguimos estudiando y pueden que salga muchas respuestas a futuro, pero hoy día sabemos que con esos 6 litros por hectárea somos capaces de inhibir durante 50 días la actividad de las bacterias que actúan sobre la nitrificación del amonio del suelo. Bueno, con estos conceptos espero que haber explicado un poco el tema de nitrógeno. Cerramos esta cápsula. Muchas gracias.